Estamos cerrando el tercer día de protestas nacionales que estallaron a partir del momento en el cual el gobierno de Daniel Ortega pretendió reformar la ley del INSS. Para conversar sobre los eventos del día están con nosotros Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos, y Azucena Castillo, periodista anticorrupción. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Primero que nada quiero que me ayuden a reflexionar si estamos en un punto en el cual la protesta nacional ha trascendido al problema particular de la reforma a la ley del INSS. He inusitado durante estos 10 años de gobierno de Daniel Ortega la cantidad de focos de protesta que están sucediendo simultáneamente. ¿Cómo ven ustedes la situación a esta altura, Álvaro? Mira, ha habido sin duda una rebelión ciudadana en todos los departamentos, casi en todos los departamentos del país, pues, y podemos mencionar Masaya, León, Estelí, Matagalpa, hoy incluso en Chichigalpa, donde según unos videos hasta policía iban en la manifestación, en Managua, por supuesto, donde ha habido ya actos de violencia y los muertos, pues, que también ha habido de los protestantes y también de un oficial de la policía, lo que como periodista a mí me toca lamentar, porque enfrentarnos a este tipo de situaciones de muertos era un hecho que además no ocurría, ni protestas en general, no ocurría en este país desde hace más de 11 años, que es cuando el gobierno del Frente Sandinista asumió el poder en el 2006, porque había mantenido en realidad un control sobre las organizaciones de masa, sobre los sindicatos, sobre el movimiento estudiantil, pero hoy, naturalmente, ninguna de esas influencias ejercidas desde el poder con los sindicatos tuvo ningún efecto, es decir, la gente de manera espontánea ha salido a protestar, se ha manifestado, ha exigido la no aprobación de esas reformas, pues, y los argumentos de los ciudadanos es el impacto sobre la economía de la gente y denota que a la población, cuando les han tocado su comida, la comida de su familia, es cuando efectivamente ya han salido a protestar, porque yo creo que es una reacción que incluso el mismo gobierno había desestimado, probablemente la gente del gobierno creyó que iban a tragarse los ciudadanos esa reforma. Gonzalo, tenemos por lo menos tres personas que han fallecido en el contexto de estas protestas, dos muchachos civiles y un oficial de policía, según lo que informó el gobierno, ¿quién debe responder, quién debe rendir cuentas por estas tres muertes innecesarias? Los muertos, las graves consecuencias para la vida, para la integridad física, indeterminada la cantidad de lesionados, heridos gravemente, y especialmente en el caso de los muertos, todo es responsabilidad al sistema de violencia caracterizado al actual régimen. Esto no lo tuviéramos, está relacionado a la presentación inicial de Álvaro, si no lo tuviéramos sin el acumulado de abusos de poder, como que fueron acumulando, metiendo en una olla de presión, los derechos violentados a la gente. Y, obviamente, eso ya rebasó. Y el inicio de la violencia, que ahora es generalizada, exactamente inicia, no solo por el decretazo que ya está publicado, sino porque lo pretenden imponer con violencia. La noche que compartimos, la primera noche que por la mañana habían reprimido en León, y después en la rotonda por Jenny, lesionaron a varios ciudadanos, a Ana Quiroz, que ya conocemos su caso ampliamente, en la zona de Camino de Oriente. Una protesta cambiada por los jóvenes y por los ciudadanos, porque le estaban cayendo en la zona de la UCA, y con una fuerza, diríamos, combinada, que es la fuerza uniformada por el poder, ¿verdad?, con la Policía Nacional. Estas cosas están pasando a vista y paciencia de la Policía Nacional. ¿Qué responsabilidad tiene la más alta jefatura de esta institución? La comisionada Minta Granera y Francisco Díaz, que creo que no se le ha visto tampoco en público, así como el presidente de la República y la vicepresidenta, que solo se manifiesta por vía telefónica. ¿Qué debe decirle el pueblo de Nicaragua a Minta Granera y Francisco Díaz, Chena? Que renuncien, porque son responsables. Fíjate que la gente se está cansando. Yo creo que es un poco ya de cansancio de ver que le vean la cara, ¿me entiendes? Hay una cantidad de personas que me preguntan a diario, en las redes, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Incluso gente que ya no vive en Nicaragua y que se fue a jugar la vida en el exterior. Pienso que estas autoridades policiales ya no ves una policía profesional, ves una policía partidaria. Y eso, si vos ves a la María Fernanda, la sacaron los chavalos porque andaba haciendo su show ahí. Porque dos cosas vienen en esta protesta. Uno, que la gente ya no quiere ver a los políticos que han hecho fiesta y han saqueado las instituciones del Estado, como el INSS. Y dos, que lo que era una bandera, primero, fíjate bien, lo de ese o ese indio maíz, que se vio la ineficiencia, que no llegaron a tiempo a apagar ese fuego. Los chavalos vienen de eso. ¿Quiénes comenzaron esto? Los chavalos ambientalistas. Los que quieren sus ríos, las montañas, los que están tratando de que se cuide lo que van a heredar ellos y sus hijos, porque ya nosotros ya estamos de paso. El punto es que los chavalos, sin partido, se autoconvocaron y fueron a un platón y ahí comenzó la cosa y ¡pam! viene lo del INSS. O sea, solo un gobierno irresponsable, teniendo la quemazón, teniendo todo un pueblo movilizado, Juan lanza una medida de antipueblo. Ahora, ¿no habría sido más fácil para el gobierno hacer un análisis legítimo y genuino de las finanzas del INSS, reducir a los empleados supernumerarios, responder por las inversiones fallidas que han hecho a lo largo de estos tres años? ¿Por qué se la jugaron con esta reforma tan drástica que generó esta reacción? ¿Ellos no calcularon bien, Álvaro? Enfermos de poder. Mira, en realidad es lo que han dicho los expertos en temas de seguridad y el doctor Manuel Israel Ruiz, que es una autoridad en temas de seguridad social. Lo que ha dicho incluso es que esta reforma, empujada por el gobierno de Daniel Ortega, va a ser igual de fracaso que la del 2013. Es decir, en el 2013 ya nos habían montado una reforma al sistema de seguridad social que no funciona, entonces cuatro o cinco años después tienen que montar otra. Y entonces, ¿para dónde vamos? Pues, dice el doctor Israel Ruiz, en el 2021, 2022, nos vuelven a imponer otra, porque el INSS es insostenible en estas circunstancias. Si lo reducimos a pesos y centavos, ¿por qué no hacer un diagnóstico legítimo del INSS? Es porque lo que pasa es que el INSS, y esa es una cadena sucesiva, el INSS no ha sido bien administrado y precisamente los expertos, como menciona Álvaro, han referido de cómo se ha aumentado el gasto. Además de que no hay una capacidad de eficiencia que se exprese en una multiplicación real que alimente ingresos con la afiliación, hay muchos trabajadores, muchos más trabajadores, y hasta hay un tema de falta de rendición de cuentas en el INSS, a propósito de la corrupción, a los otros, los afiliados, los trabajadores, no nos rinden cuenta sobre esos préstamos a un sector privilegiado que de la plata nuestra no se nos pregunta cómo se invierte, cómo se gasta. Y entonces, ese tema de corrupción es parte de todo, que no está incluido incluso en esta reforma. Y eso ya mole todo demasiado a la gente, ¿no? A mí me parece que no es que solo ha sido mal administrado, ha sido saqueado, y ha sido administrado como su caja chica, no de este gobierno. Todos lo sabemos, en el país todo el mundo sabe que los partidos políticos que han llegado al poder, excepto creo que Bolaño que dejó una... El gobierno de Don Enrique lo entregó como un superávit. A eso voy, excepto eso que hay informes, hay resultados y ahí está, pueden revisar en las cuentas del INSS, que es lo que dejó Don Enrique. Pero todos los que han pactado en la corrupción han saqueado y han hecho del Seguro Social su caja chica. Volviendo un poquito... Todos los corridos del Estado, Don Carlos, ahí hoy llegan a parar. ¿Por qué el gobierno no es autocrítico? ¿Y por qué no salió Roberto López a decir, señores, la paseamos, el INSS está quebrado, y vamos a empezar con medidas primero desde el Estado de Nicaragua? Ahí es otra cosa, ahí es otra discusión. Ah, no. Y entraron con el pencazo a los jubilados, para empezar, y a los que se van a jubilar, a la empresa privada que ahora ya salió y va a hacer una marcha el próximo lunes. Ese fue uno de los eventos del día. Finalmente el COSEP se manifestó y en una conferencia de prensa en horas de la tarde, convocaron a una marcha, a una protesta el próximo lunes. ¿Cómo evalúan ustedes la reacción del COSEP? ¿Es oportuna? ¿Es suficiente frente a los acontecimientos? Está librado su cubo. Me parece que el COSEP está, como ha sido interlocutor de este gobierno, desde el 2009 hasta esta parte, pues estamos hablando de nueve años, el COSEP se ha mantenido en la mesa en un acuerdo, por usar la palabra de ellos, son negociantes. Con el gobierno. Es decir, el COSEP tiene la responsabilidad de ahora exigirle al gobierno que se tome una medida que por lo menos pacifique este país. Es decir, que se calme la protesta, que se calme la indignación de la gente y el COSEP creo que es el papel que jugó hoy, pues al menos con llamar a una, que además ya lo está haciendo bastante tarde con relación a tres días de protesta y tres muertos al menos de los que ha informado oficialmente. ¿Será efectivo esta posición del COSEP frente a la realidad de que el gobierno básicamente le cerró la puerta a la hora y lo levantó de la mesa que estuvieron compartiendo durante años a la hora de decidir el contenido de esta reforma? Recordemos que el gobierno de Nicaragua, aun cuando se declaró en revolución segunda etapa, tiene un modelo tripartito que se manifiesta en que en el abecedario del movimiento poderoso sindical desapareció la palabra huelga y que los que hacen huelga están hasta encarcelados, los han metido presos, han criminalizado los derechos sociales y laborales. Y entonces en esa relación se han entendido súper bien con quien mejor se ha entendido este gobierno y en este modelo ha sido con, diríamos, con el empresariado más rico, más poderoso. Y ahorita, digamos, no se entendieron en ese tema específico. De tal manera que yo como ciudadano, que soy un trabajador también, que cotizamos a LIM, y que me veo amenazado en esa tensión pronta porque este acto es confiscatorio de mi presente y del futuro, que el COSE y los empresarios, porque el COSE no agremia a todos los empresarios, si quieren volver a la mesa del gobierno pues tienen derecho porque están interesados. interesados. ¿Sabe qué? Pero tener cuidado en lo siguiente, de no mediatizar los alcances de los sentimientos de la gente que está indignada porque la gente está muriendo. Es decir, nosotros creemos que es legítimo que los trabajadores, por ejemplo, de las instituciones que están saliendo ahorita a la calle y están marchando incluso en este momento, eso es legítimo. Ojalá cese la represión. Ojalá en ese sentido contribuya el COSEP. Pero, ojo, no mediaticen porque al contrario puede generar más indignación en la gente que está armando sangre. Le va a pasar lo de la María Fernanda si no se cuidan y si no son interlocutores o mediadores en una situación de violencia que estamos viviendo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.